Casi prefiero no curarme. Pero me duele verte herido. Esto no es nada. Las heridas de mi pasado que dije que nunca se curarían. Lo hicieron gracias a ti. Yo me curé gracias a ti. ¿Estás bien? Bueno, si te acuestas a mi lado, si me abrazas, estaré mejor. No se te acuerdas, si te acusta. ¡Gracias! 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 ¿Ygul? No pude traerla porque ha empezado el colegio. Además, no querría volver conmigo. ¿Tiene celos de la bebé? Eso parece. ¿Mi Miran ha visto la bebé? Así que se pondrá celosa si Miran se fija más en ella. Sí, claro. Hola, qué guapa eres. Bienvenida al mundo. Eres tan guapa. Eres preciosa. Eres pequeña. Y vulnerable. Inocente. Eres tan inocente. No te das cuenta del mal que hay en el mundo, ¿verdad? Mira qué dedos. Mira los deditos. Fíjate. te dejo. Jajaja. Has llegado el mal momento. Pero no temas. Yo también te protegeré. Vale. No permitiré que nadie te deje sin un padre y una madre. No lo permitiré Lo prometo Venga Te he aburrido, supongo Ven, daremos un paseo Madre mía, Dios mío Ven, ven, ven Así Eso es, eso es, eso es Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, eso es Vivirás buenos tiempos Tendrás muchos días bonitos Oyendo cuentos que terminan bien Te lo prometo Te lo prometo, te lo prometo Te lo prometo como en los cuentos de ganas Para, 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 para No puedo cogerte bien Venga, vale, te dejo, te dejo Eso es, te dejo, vale Tranquila, lo siento Ya está, ya está Eso es, eso es Tranquila, tranquila, no pasa nada Ya está, ya está Ya te dejo, te he dejado, vale No pasa nada Tranquila, tranquila Muy bien, muy bien Eso es Te decía Te decía Que tendrías días muy bonitos Escuchando cuentos de hadas que siempre terminan bien Y te prometo que haré Todo lo posible Para que vivas una vida feliz y llena de esperanza Como en los cuentos de hadas Sí, de verdad Te lo prometo Palabra de hermano Palabra de hermano ¿Vale? Ah Estoy aquí, estoy aquí Te voy a contar un secreto Hoy he preparado Una sorpresa para tu hermana Que nunca olvidará Rian Cariño, ¿por qué has vuelto aquí? Escucha, aquí todo el mundo es un problema para ti Creo que deberías hablar con Miran Y mudaros a vuestra propia casa, ¿eh? Ni hablar, mamá Esta es la casa del padre de Miran Además, los dos necesitamos Yerno Que te mejores pronto Nos has dado un susto ¿Estás bien ahora, verdad? Estoy bien Me ha cuidado bien Gracias a Dios